buenas y felicidades para todos mis admiradores y para lo que son admiradores míos porque al final todos tenemos vida le voy a presentar la vida de una persona que determinó vivir en este pedacito de tierra y mira lo que ha hecho un sembradito bien un sembradito mira y ahora mira su vivión de mira su casa donde mira su casa algo primitivo al lado de un basurero más al lado un mercado el de quinta venida que eso da un bo es un bochorno y lo demás es un placer del hecho que yo le estoy presentando para que el mundo entero analice lo que tienen y donde han ido para él al mismo lugar que era antiguamente cuando el esclavito mire un bo y un esclavo así está el sistema creado por la familia castro eso fue lo que dejó la idea de fidel catro es el legado de fidel catro ahí se ve el legado fidel catro la necesidad imperiosa que está conllevando este sistema hoy en la actualidad hombres presos niños presos muertos en alta mal derrumbe muriendo a un niño derrumbe mujeres ancianos y no existe nunca y ha existido la economía que ha podido tener el pueblo no sé dónde está que ha pasado y ello de fiesta en fiesta esto lo dijo fidel esto es de fidel y el pueblo nada hay pueblo pertenezco al movimiento del sí defensor de los derechos humanos cuando no sepan defenderse ustedes mismos nunca serán nadie serán estos pequeños pequeños viva cuba libre